Un atribulado padre de familia no encontró otra salida al dolor que le ocasionaba el no poder ver a su hija, que cortarse con un pedazo de vidrio en diferentes partes de su cuerpo. En aparente estado de ebridad, quiso llamar la atención de todos y señaló que luego de ser impedido ver a su hija, quien vive por la sede de la subregión Bajo Mayo, determinó cortarse. Otman Ramírez contó lo que venía padeciendo y trató mal a la madre de su hija, quien hace poco adquirió un nuevo compromiso y a raíz de ello, las visitas del progenitor habían sido vedadas. Peor aún, al intentar estar con su hija con síntomas aparentes de haber consumido licor, su expareja simplemente lo rechazó. No quiero a mi hijo que le deje a las calles, no lo abonan a mi hijo. Hay gente, nadie a mi hijo, ¿sí? No lo abonan a mi hijo. Yo quiero que usted quede con mi hijo. Se le pude, yo tengo plata, yo estaba pagando diario a los 40 soles, los 40 soles, los 40 soles diario. Cuando se le pude, me pude, yo tengo que pagar por el año pasado de fin, ahora se le pude, porque lo madre que su hijo se le pude. El gobierno es lo que yo le pude. Se le pude, yo tengo plata, yo tengo que hacer plata. No, 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 ya puedo. cuídalo, cuídalo la mierda todo pagá y plata, los cuarenta diarios ¿sí o no? a mi esternado igualito se comiense comida y la madre se mete ¿qué es la madre? hace que te importe mi hija y la señora le dice ¿qué mantiene? tú coges, tú comes y plata, luego se va a tu hijo así le digo tú coges por mi plata ¿y por qué te has hecho cortes? en el pecho, en la espalda, en la barriga la mujer es la puta ¿por qué te has hecho cortes? por la feira